hola mis amores aquí les vengo hoy con una receta de una sopa maravillosa que la llevo utilizando muchos años desde que ya empecé a madurar vamos a ponerlo así pero no mentira lo utilizado desde he sido muy cuidadosa cuando estaba más jovencita de pues de cuidarme pero me la dio una persona que adoro y no está con nosotros hoy y esta persona mi abuelita era muy así coquetita en mucho su cuidado pero pues ella me dio esta receta y pues no sé la quería compartir con ustedes un beso y quédense viendo mis amores y aquí tengo lo que son las patas de el pollo y pues ahora lo que voy a proceder a cortarle todas las sus uñas pues yo tengo esta tijera y es la que voy a utilizar para ver cómo le corto las uñas así y también le voy a limpiar si aquí a veces traen una cosita sucia vez como aquí eso yo se lo quito y voy a empezar a hacerlo y después ya tengo el agua hirviendo para pues echarlas a ablandar amores como ven aquí ya las tengo hirviendo mis patas de pollo patas de pollo así pues no son mulos son patas y pues las tengo hirviendo las voy a dejar como por media hora a que ellas ablanden ok regresamos amores amores le voy a echar sazón iberia le voy a echar ajo en polvo cebolla en polvo y esto de caldo con tomate si lo tienes en cubitos hay sofrito no le voy a echar sal porque ya esto tiene unos sabores y pues no le no la quiero hacer más salada le voy a echar 4 sobres de sazón iberia ay 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 mi amor esto estuvo hirviendo por media hora y yo no le saque la grasa no le puede sacar nada así se lo dejas ok ahora le voy a echar dos cucharadas de sofrito cucharadas grandes y le voy a echar como así que viene siendo un cubito de caldo de pollo yo se lo eche con tomate si quiere le puede echar el cubito si no tiene el que tiene tomate y no necesita le puede echar salsa de tomate o pasta de tomate o un tomate cortado adentro queda muy delicioso ahora le voy a echar una media cucharada de polvo de ajo pero si no tiene polvo de ajo lo mismo puede machucar un ajo y echárselo aquí se lo estoy echando hay un poquito de más pero no importa y el de ajo y el de cebolla y aquí mis amores le voy a echar media planta de presley es opcional a mí me gusta mucho porque como he dicho es muy buena para limpiar la sangre y para muchas cosas y ya esto está quedando súper rico bueno mis amores y así quedó esta sopa de patas de pollo este ya es que yo se lo serví para ustedes porque ya yo no me aguanté ya yo me comí un plato bueno mis amores espero que les guste sabe delicioso acuérdense que es para belleza para nutrición para muchas cosas y eso es lo que importa un beso mis amores y los quiero mucho y gracias por su apoyo chao